Casa Tomada Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura pues era una casa en la que podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete, y a eso de las once yo lejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía siempre puntuales, ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar, pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo, y a mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los años cuarenta, con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía sentada por nuestros bisabuelos a nuestra casa. Nos moriríamos algún día allí. Vagos y escribos primos quedarían con la casa, y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justamente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto de no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricodas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento, porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados, yo iba al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto y se complacía con los colores, y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías, y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es la casa lo que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto que hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro. Pero cuando un puyo ver está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda del alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes y lilas. Estaban con naftalina, apiladas en una marcería. No tuve valor para preguntarle a Irene qué pasaba o qué pensaba hacer con ellas. Necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero Irene solamente se entretenía con el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndoles las manos con erizos plateados, agujas yendo y viniendo, una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala, con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con maciza puerta de roble aislada a esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba en la casa por un saguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el saguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados de las puertas de nuestros dormitorios y al frente del pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo, se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien, se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía a uno que la casa era muy grande, si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos en esta parte de la casa y casi nunca íbamos más allá de la puerta del roble, salvo para hacer limpieza, pues es increíble como el polvo se junta de tierra en los muebles. Buenos Aires será la ciudad más limpia, pero eso se lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con el plumero, vuela y se suspende en el aire. Un momento después, se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entormentada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí. Al mismo tiempo, o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta, me tiré contra la pared antes de que fuese demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo y felizmente llevaba la llave puesta de nuestro lado y además corría el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja de mate le dije a Irene. Tuve que cerrar la puerta del pastillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. —¿Estás seguro? —Asentí. —Entonces, dijo recogiendo las agujas. —Tendremos que vivir de este lado. Yo sebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar. Me acuerdo que me tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pensó en una botella de gespiridina de muchos años. Con frecuencia, pero esto solamente de si pasó en los primeros días. Cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más que todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo. A las nueve y media, por ejemplo, nos daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y a ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pasábamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría los platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida de fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de mis libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá. Y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era el más cómodo. A veces Irene decía. Fíjate, este punto, ¿qué se ha ocurrido? ¿No da un dibujo de trevo? Un rato después, era yo el que le ponía ante sus ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eopen o Malmety. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en voz alta, yo tuve una desvelada enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, el crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiados ruidos de losa y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta que pensábamos despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en voz alta, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía, oí un ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de tenerme y vino a mi lado sin decir nada. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta Cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos a espaldas nuestras. Cerré de golpe la puerta y nos quedamos en el Guazaguan. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta el Cancel y se perdía debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? Le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj de pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodié mi brazo en la cintura de Irene. Yo creo que estaba llorando. Y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se lo corriera a robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Gracias. 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 Gracias.